Una chacarera de Mario Álvarez Jiroga Muy romántica, muy linda chacarera hizo Así como el humo Así como el humo Así me consumo De tu vida lejos Aquí en este mundo Silencio que hiere Un sueño despierto En la medianoche Solo un desierto Mis manos de duda En las escrituras Conuncian tu nombre Llenas de terruja Caminas conmigo En este recito Respiras en el aire Que a quien te bendigo Pedí la inocencia de tu fantasía También la locura De tu rebeldía Esos años fueron De andar sin preguntas Caminas conmigo Caminas conmigo En este destino Respiras en el aire Que a quien te bendigo En este destino Chuspeños Chuspeños Aquí en Cosquín Capital Nacional del Folclore Ensayo En la casa de Gustavo En el estudio Carlos Piela Charly Ariza Gustavo Muchas gracias Chuspeños Muchas gracias Muchas gracias Saludos a todos Independiente Agradecimientos a todos Agradecimientos a todos